¿Estás realmente decidida a suicidarte? Sí Qué pena, una chica tan guapa como tú Se aplastará contra el suelo y le saldrá todo el cerebro del cráneo Ah, por cierto, cuando te mueras ya no tendrás problemas por estar embarazada Oye, por favor, ¿te importaría hacer el amor con un chico desgraciado antes de tirarte? ¡Hagámoslo! ¡Nioco, ñoco, ñoco! ¿Puedo esperar un poco más? Está bien I'm gonna have Naomi Campbell You still might want me a Stormy Daniels Sometimes you gotta back